¡Hey yo! ¿What up mi gente? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Chessy Lavadame, el valenciano. ¿Cómo estáis? Preciosos, preciosas Hash con amor a medias en vivo, el vivo que tú quieres el vivo que yo quiero, el vivo que todos queremos Let's go papá, vamos mi gente, estamos en Japón ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Hostia! Aunque busque ya no hay ni un motivo para estar a tu lado y en soledad Concierto de Hash Vivo de Hash Concierto de Hash, mi gente, estamos en Japón ¡Dios! Los porqués De un amor que solo fue Como una oración dicha sin fe Yo pedí Lo mejor de mí ¡Dios! Y a cambio solo residí ¡Dios! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura, chicos! ¡Mirad aquí! ¡Yo pedí Lo mejor de mí Y a cambio solo residí ¡Guau! ¡Nada de ti! ¡No los debemos escuchar! ¡Uh! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡No pretenda! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Qué grande, tío! ¡Qué guapo! ¡El vivo de Hash, chapo! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Amor a medias en vivo, eh! ¡Qué locura, tío! Amor a medias no es amor La mitad de una promesa no es algo real ¿Por qué te engañas? Tus palabras no me atraparán Y ya no ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¡Dios! Amor a medias no es amor ¡Qué barbaridad! Me mola mucho cuando los artistas en general Interactúan con el público en mitad de la canción El cómo dicen, dice ¿Cómo es? Tal ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo! La respuesta inmediata del público Deja que está viendo la de Hash en directo Cantando la capela a todo el mundo al unísono ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! ¡Guau! Y ahí, él ¿En qué? ¡Qué bien interactuado, eh! Por parte de Hash ¡Qué barbaridad, tío! Es como lo hacen Hash Es una locura, chicos Lo de Hash Es que son bestiales, tío Son bestiales, tío ¡Qué barbaridad, chicos! ¡Qué locura! Tremendo, ¿eh? Lo de Hash, tío ¡Ajá! ¡Ajá! Te busqué Nunca te encontré Y aunque te tuve junto a mí No te sentí La mitad de una mentira No es la verdad No pretendas Digas lo que digas Ahora sé que no Amor a medias No es amor La mitad de una promesa No es algo real Tío, qué buen asombro Es que cómo contagian, ¿eh? Cómo contagian la alegría Cómo quieres cantar Cómo quieres bailarlo Saltarlo Qué buenas son, tío Qué buenas son El estadio a reventar O sea, está petado hasta la bandera O sea, no cabe una alfilera ahí Cracks, qué locura Qué chulo Sí, señor No, no, no No, no, no La mitad de una mentira No es la verdad No pretendas Digas lo que digas Ahora sé que no Amor a medias No es amor La verdad Qué guapo, tío La coreo todo, ¿eh? Dios Qué guapo el directo, tío Es que tremendo El directo Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad, tío Es el directo Ojo, ¿eh? Guau 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 Qué barbaridad, tíos Qué barbaridad Qué locura, gente Qué locura Qué buenas, tío Qué buenas son, sí, señor Qué buenas son, sí, señores, tíos Guau Dios Qué locura, tíos Nada, increíble Increíble lo dejas, hombre Increíble lo dejas, chicos Increíble Una barbaridad Una barbaridad, gente Una auténtica barbaridad Hasta aquí la relación Si te ha gustado Déjate tremendo like Y suscríbete Sobre todo Suscríbete Para apoyar al canal Y si la va a darme el valenciano Nos vemos en un próximo vídeo Que ver la vida Como ha sido lo más bonito que tenemos Chao